Como, bueno, vos sobre todo querías que no dejáramos en la banquina los acuerdos de Camp David, como se llamaron, el acuerdo entre Egipto, la primera nación árabe que arregló con Israel un tratado de paz, un reconocimiento mutuo. Hay que recordar que desde 1948, con la proclamación de este Israel el 14 de mayo del 48, el 15, conocido como los palestinos, como el Daná, como la catástrofe, todo el frente de países árabes, y también, bueno, los hermanos, pero sobre todo la liga árabe, inició varias guerras contra Israel, las partidó todas, 1948, 1967, 1973, y Egipto de alguna manera tenía una posición de, no de testimonía, pero sí de gran prestigio y de fuerza, inclusive de fuerza militar, pero sobre todo un gran liderazgo del gran líder nacionalista árabe, y que se llamó también de alguna manera socialista árabe, para hablar mucho de eso, Anwar el-Zarad, en un nivel progresista, que nacionalizó el canal de Suez, y ahí se, Israel, en 1956, se unió a invocar la Francia para invadir a Egipto. Como decíamos la otra vez, hay toda una constante, la sociedad de Israel con los imperialismos occidentales, hasta hoy. Bueno, en 1978, recién ganaba su presidencia por Jimmy Carter en Estados Unidos, después de la fe de Watergate, con el guerrero frío Nixon, Carter apostó a un cambio de estrategia a nivel internacional, y trató de acercar las partes, primero inclusive los palestinos, y al llegar, después como ninguno quería ceder, si Israel no cedía nada, Israel estaba gobernado por homenaje en Boeing, del Likud, partido de derecha, el mismo, como un miembro de dirección de los, de Irgun, uno de los, de las organizaciones paramilitares, como el Haganah y otros, que se enfrentaron a los árabes, a los árabes, aún antes de crearse el Estado de Israel, e inclusive a los británicos, mataron al último comisionado británico, y a un mediador que puso a la ONU, ese mismo fue el que después gobernó en el 77 Israel, con una política de fuerza. En el 77 también, era cuando subió Sadat, el Sadat, el que firmó los acuerdos en el 78 con Israel, mediados por Jimmy Carter de Estados Unidos, y su conciller, Saïr Vance. Sadat supuso un cambio de política bastante, en principio más o menos modulada, pero al fin de cuentas muy fuerte respecto a lo que había sido el liderazgo de Nasser. Nasser, inclusive, llegó a conformar con Siria, lo que se llamó por unos años la República Árabe Unida, que es el líder también del panarabismo, muy importante, la verdad, muy legendario. Sadat, en cambio, muy conservador, además, veía que, digamos, era bastante ruinosa para la economía y para toda la movilización de la nación egipcia en la continua guerra con Israel, o por lo menos mantener una carrera armamentista muy fuerte. Tampoco le cerraba estar pegado a la, digamos así, a Palestina e inclusive a Siria, en su momento era fuerte dentro de la política palestina. Entonces decidió dar un paso que hasta ese momento ninguno lo había dado en los países árabes, y Jordania, Siria, perdón, Transjordania se llamaba lo que después es Jordania, Siria, Irak, Egipto, Líbano. Egipto, digamos, de nuevo en criollo, se cortó solo, con Sadat. Inclusive fue, visitó Israel, lo que era para el resto de los árabes fue un anatema, una merequía. Y en poco tiempo ya se dispuso a hablar de sesiones con Israel directamente. Luego, con el gesto de Carter, me dio entre estos dos países enfrentados. En principio iba a ser multilateral, iba a tender a arreglar también varios pasos más adelante, por lo menos empezar a tratar el tema de los palestinos, pero ante la negativa firme y dura, seca de homenaje en Beguín, de político fascista, porque era así, de los brazos armados de los cuarenta, de los judíos asentados en Palestina, él formaba parte del Ibun y antes se llamaba Etzen, que era un brazo directamente fascista de los paramilitares. Bueno, por las mismas cuentas Beguín, en los 12 días de acuerdos de organizaciones secretas en Estados Unidos, no se dio en nada. No tomara en cuenta a los palestinos para nada, era solamente el destino de Israel. Sadat quería vestir de alguna manera su deserción del Frente Árabe Unido, diciendo que ponía algunas piedras para empezar a tratar el tema de los palestinos. Beguín no se dio en nada, y los acuerdos de Camp David se llegaron a cabo porque Sadat se dio en casi todo, prácticamente. Esto llevó muchos años, Egipto fue echado de la Liga Árabe durante años, y a cambio, lo que logró, además de terminar el estado de guerra latente y continuo con Israel, que era muy caro, conseguir la península de Sinaí, la península de Sinaí, la continuación de ese triángulo que tiene Israel hacia el Mar Rojo, había una península que está entre eso, el desierto del Negev y el canal de Suez. Esa península históricamente fue egipcia, no formaba parte de la Palestina histórica, pero como otra de las axiomas de la parte de los derechistas de Israel, todo territorio conquistado por el ejército israelí es parte del gran Israel, así nomás. Y de ahí no se movía Beguín ni nadie. Y terminando, de los acuerdos que se lograron, inclusive esa cesión de la península de Sinaí, era más que nada una medalla al orgullo sionista, porque no habiendo perdido como habían perdido la fuerza de negarle a Egipto la nacionalización del canal de Suez, que ya se había perdido para siempre, fue Egipto desde ahí, era una posición de fuerza y de prestigio sionista. A cambio de eso, los mandos más derechistas de Israel, Menachem Beguín continuó en el poder, en parte por esto, digamos como un logro de haber quebrado la unidad de la Liga Árabe, de la oposición a Israel, y de haber aquitado todo el frente occidental con Egipto. O sea, un poco de paz para Israel. A cambio de eso, sin embargo, la pérdida de la península de Sinaí, para él, necesitaba compensación. Así se lo dijo, se lo decía en público. Cinco semanas después de haber, de que el ejército israelí evacuara el Sinaí, la península, para dejarse de Egipto, en junio de 1982, un poco más que un mes después, con Beguín al frente de Israel, el estado sionista creado artificialmente y llamado con nombre bíblico, invadió el Líbano. La Biblia, a un costado, la Palestina histórica también, invadió el Líbano como compensación a no tener el Sinaí. Además de otros problemitas, pero son todas posiciones, políticas, microimperialistas, digamos, o subimperialistas. Otra vez, con lo deje que decíamos la vez pasada, siempre en connivencia con los imperialismos occidentales, siempre por medio de la fuerza desnuda, y tal, este homenaje a Beguín, paramilitar, digamos, un muchacho de la AAA, sionista, fue uno de los que encabezó una masacre ejemplar que buscaron los sionistas para terrorizar a los árabes, la del poblado de Deir y Zazim, cuando se estaba terminando el mandato británico para Palestina, antes de conformarse a él, masacraron todo un poblado y hizo que los muchísimos árabes entraran en pavor y se escargaron, que fueran con lo opuesto. Bueno, ese homenaje en Beguín, el que logró este supuesto acuerdo de paz, y poco después, con Anuel Sadat, fueran premio Nobel de la paz, otra vez como le pasó con Obama, de terrorista, ese sí que es terrorista, no jamás, ese es terrorista, Beguín, y el que lo siguió después, Isaac Shamil, otro colega de él, de Idgún, esa organización paramilitar, Ariel Sharon después, ahora Vivi Netanyahu, esos son los terroristas. Bueno, más o menos creo que pudimos redondear algo, Santiago, ¿te parece? Sí, este, te pido ya si seguimos andando, hoy mencionaste muchas veces al canal de Suez y a Gamal Abdel Nasser, este, ¿por qué no te centrás en esos temas para un próximo informe? Sí, claro que es importante porque se está hablando de construir un nuevo canal de Israel, este, entonces bueno, la figura de Nasser, el canal del Suez y este futuro canal posible. Sí, además lo que yo te decía es la sociedad y es más, el submarino que es, como te decía, el portaviones en tierra que es Israel de los imperialismos occidentales o si no la avanzadencia de la sociedad civilizada de Occidente frente a los orientales brutos, violentos, incapaces de gobernarse a sí mismos, que fueron el mayor logro teórico para entender eso, fue el concepto del orientalismo acuñado por el intelectual palestino Edward Said, del cual lleva su nombre en la cátedra Libre de Estudios Palestinos en la filosofía y letras. Sí, hoy hablamos de ello con muchas ocasiones, el libro es orientalismo dijimos que como otros libros muchos de Edward Said se pueden conseguir en la librería de Espejo de Córdoba buscando en internet se ve la posibilidad de adquisición de libros. Preficiosísimo autor Edward Said. Bueno, te saludo Daniel y bueno aparte de su tarea de producción general que son importantes estos informes sirven mucho al programa porque este programa es un trabajo en equipo no solamente los que estamos con la virtualidad como son Daniel y yo y en un punto Juan Cruz Medina sino también tenemos muchos colaboradores que no están todas las semanas pero están seguidos como Cintia Martínez Gabriel Sivignan etcétera ahora pasamos a antes de continuar con Olivos y Piedras por M740 Radio Rebelde pasamos a noticias y la publicidad